Gracias por seguir con nosotros en Notivos, información responsable. Existe una gran expectativa para este encuentro que se realizará del 26 al 28 de este mes y se abordará el proyecto de resolución que será sometido a consideración en el 49 periodo ordinario de sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Medellín, Colombia, donde se abordará la crisis política que vive Nicaragua. Este proyecto fue presentado por las delegaciones de Canadá, Argentina, Costa Rica, Perú, Brasil, Chile y Estados Unidos. Y para hablar un poco sobre este tema y el impacto que este evento tendría para Nicaragua, nos acompaña en estudio el ex canciller de Nicaragua, don Norman Caldera. Gracias por estar con nosotros hablando sobre este tema tan importante para el país. Me gustaría que empecemos hablando un poco sobre en qué consiste el proyecto de resolución. Sí, el proyecto de resolución tiene básicamente dos partes. Por un lado, avanza en la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática, que significa que va a pasar a la etapa siguiente antes de poder pasar al artículo 21, que es el que impone sanciones y el que diría podría suspender a Nicaragua de la OEA. No se puede pasar al 21 sin haber cumplido anteriormente con una etapa en el artículo 20, que es la etapa de negociación o de intervención amistosa, digamos, para tratar de hacer a Nicaragua regresar al cumplimiento de la democracia. Porque en esta resolución también decía que tenía dos partes. La otra parte es que desconoce la legitimidad del gobierno de Nicaragua sobre la base de que los abusos a los derechos humanos significan un grave rompimiento del proceso democrático y sobre esa base es que avanzan también a preparación para la aplicación del artículo 21. Pero antes hay un periodo de negociaciones. Yo esperaría que esas negociaciones sean a través de la participación del grupo designado en el diálogo y que participen como, digamos, apoyo, garante, mediador, que ha sido un rol que ha hecho falta y que es posible que esa sea una de las formas de la OEA de participar en el diálogo nacional. Perfecto. Don Norman, muchos creían que durante estas sesiones se aplicarían sanciones al país. Pero no es así. ¿Qué significa esta mesa de trabajo para Nicaragua? Bueno, es que las sanciones vienen después de la aplicación del artículo 21. Las posibles sanciones. En este caso, el artículo 21 no se puede aplicar si no se han seguido todos los pasos que aparecen en el artículo 20. Ese es el camino que ha seguido la OEA, y no voy a complicar las cosas diciendo que hay otros caminos que se podían haber seguido y que tal vez hubieran tenido resultados más rápidos y con menos complicaciones, porque este camino requiere de 24 votos, mientras que hay alternativas que se podían haber llevado a cabo con 18 votos. ¿Por qué no lo siguieron? Pues eso tendríamos que preguntárselo los distintos actores que han estado involucrados, incluido el secretario general, que está jugando aparentemente su propio juego, porque hay elecciones el año próximo, y él está aparentemente buscando cómo asegurar tener el número de votos correspondientes para esas elecciones. Pero como dije anteriormente, respondiendo a su segunda pregunta, lo que hace la OEA en este caso es establecer un grupo para llegar a amigables componendas. Y ese grupo puede, podría, y espero que no sea así, tratar de entablar un diálogo directo, o sea, sustituir al actual diálogo con un diálogo con el exterior que no me parece a mí que sea lo correcto. Me parece que lo correcto es que ellos vengan a reforzar el diálogo nacional y que entren a tomar el papel de un mediador con bastante más fuerza que los testigos y garantes que se tuvieron durante la etapa anterior del diálogo. Sí, con referencia a lo que está diciendo ahorita, que es importante, me llama la atención, ¿cuál es esa, valga la redundancia, esa diferencia entre ese grupo de trabajo, por ejemplo, como el que se estaba llevando a cabo en nuestro país, entre la alianza cívica, el gobierno y también los garantes, y el que se va a hacer o con este proyecto de resolución? Es que el grupo de trabajo representa países. Aquí estaba un, y además estarían entrando con un carácter diferente. Tienen un mandato de la Organización de Estados Americanos para hacer el esfuerzo de amigables componedores. Si ese esfuerzo fracasa, en un plazo de 90 días, se llegaría entonces a la convocatoria automáticamente de una nueva reunión de cancilleres cumplidos los requisitos que exige el artículo 20 para aplicar el artículo 21, que es la suspensión de Nicaragua y la aplicación de sanciones. Algo también que mencionan algunos analistas políticos, y es que ellos consideran que este proyecto de resolución es una oportunidad para que el gobierno de Nicaragua cumpla con los acuerdos establecidos. ¿Coincide usted con estas opiniones? Yo creo que sí, es una, diría, última oportunidad antes de llegar a los vencidos los 90 días a que llamen a una reunión de cancilleres en la que estarían tomando la decisión de aplicar el artículo 21. Todo esto asumiendo que la OEA tiene los votos necesarios para aprobar esa resolución. Ok. ¿Cuánto es el tiempo pertinente que debería hacer o hacer el trabajo de esta mesa o este proyecto de resolución luego de ser aprobado? El proyecto de resolución habla de 90 días, que son tres meses. De manera que si esa resolución se aprueba el 26 o el 27 o el 28, que son los tres días en que se lleva a cabo la Asamblea General de la OEA, pues serían 26, 27, 28 de septiembre. Perfecto. Don Norman, ¿el tema electoral es necesario o se debería de abordar o incluir en esta negociación, en este diálogo? A mí me parece que el tema electoral es un tema central porque si se aprobara esta resolución con lo que dice, en lo que deslegitiman la autoridad, la forma correcta de re-legitimar la autoridad es a través de elecciones. De manera que las elecciones serían un punto central en la agenda, unas elecciones, como lo han dicho ellos, limpias, honestas, transparentes y supervisadas. No acompañadas o acompasadas, o acomparsadas, como ha sido en el pasado, sino supervisadas de manera que sean creíbles. Después de esta sesión de la OEA, ¿qué debería de hacer el gobierno de Nicaragua y la oposición? Pues yo creo que deberían de cumplir con los acuerdos ya firmados para poder tener credibilidad en la siguiente etapa. No se puede entrar a una segunda etapa de negociación sin haber cumplido los acuerdos a los que se llegaron en la primera etapa. Me parece que la táctica dilatoria de no entrar al fondo del asunto quedándose con el incumplimiento de lo anterior no sirve, porque si al final de los 90 días no hay un acuerdo sobre el fondo, el artículo 21 va a ser invocado, podría ser impuesto, y si es así, las sanciones vendrían. Entonces, la mejor manera de evitar que vengan nuevas sanciones, que podrían inclusive afectar al país y no a personas individuales, es llegando a un acuerdo entre el gobierno y la alianza cívica, que son los dos interlocutores que tiene Nicaragua en este momento. Muchas gracias, don Norman Caldera, por habernos acompañado en esta entrevista. Él es ex canciller de Nicaragua. Gracias nuevamente por haber compartido con nosotros su opinión al respecto del proyecto de resolución. De nada, y mucho gusto estar con ustedes en la audiencia de vos tres. Muchas gracias. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más información.